Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Arturo, de nuevo por aquí, del Club de las Siete Cifras. Han sido unos meses muy locos, en realidad, pero súper rápido les quiero contar que este video se va a tratar de Nier. Esta criptomoneda, esta blockchain que está relacionada con la inteligencia artificial, vamos a hablar por qué está relacionada con la inteligencia artificial. Si ustedes hasta aquí ya vieron este gráfico, se pueden dar cuenta que está pasando algo muy interesante. De hecho, si no lo han visto todavía, lo acerco. Súper rápido, noten cómo está siendo un breakout de esta diagonal, de esta tendencia bajista, de esta bandera. Tiene un montón de nombres esto, ¿vale? Quiero que noten cómo se está saliendo de este canal bajista. Y quiero que vean también cómo ya antes lo ha hecho, por ejemplo, aquí y aquí. Y noten la tremenda subida que se puede mandar luego de. Ok, entonces, con esa presentación vamos a ir a nuestro temario. El temario que tengo para ustedes es ver qué es Nier respecto a las demás criptomonedas. Vamos a ver, vamos a hacer un análisis técnico para tener una idea de hasta dónde podría ir. Vamos a revisar el white paper, de hecho. Le he invertido unas horas esta semana en entender cómo funciona. Les voy a mostrar la comunidad. Les voy a dar mi apreciación de la comunidad y cómo es desarrollar aplicaciones en Nier. Mi opinión como developer, como programador. Y vamos a explorar qué relación tiene Nier con la inteligencia artificial. Así que quédense conmigo en los siguientes máximo 10 minutos para enterarnos de qué se trata esta cripto y ver hasta dónde puede llegar y cómo la podemos rentabilizar. Quería hacer este video hoy día muy en particular. Estaba esperando que se rompa esta directriz bajista. Porque como ustedes saben, es una señal fuerte de que tiene mucho potencial de subir. Así que, antes de meternos al análisis técnico y ver hasta dónde podría llegar, vamos a darle al CoinMarketCap. Si ustedes no conocen esta página, ya saben, CoinMarketCap. Acá ustedes pueden colocar Nier para encontrar esta criptomoneda. O pueden hacer como yo, miren, slash view, slash ibigdata. Para ver cuáles son las criptomonedas que están relacionadas con la inteligencia artificial y con lo que es bigdata. Ustedes pueden ver aquí que el ranking salta primero Nier Protocol. Con un precio de 7.40 en este momento. El día de hoy ha subido un 8%. Y es súper interesante que dentro de todo este grupo de criptomonedas relacionadas con IA, bueno, es una de las que está subiendo más en las últimas 24 horas. Ha subido este casi un 9%. Otra famosa es The Graph, que en este caso está cayendo. Otra famosa es Fetch.ai, que ha subido a 0.55. Esta acá no la conozco. ¿Y qué más? ¿Qué otra que haya subido más? Pues de la lista parece que ese. Covalent. Signali. Vale, ustedes lo pueden chequear. Oh, miren, Kudos. Subió un 15% el día de hoy. Y creo que de hecho podemos filtrar. No. Ah, sí, sí. Bueno. Acá podemos ver que al menos es una de las primeras que ha subido, de las que más ha subido el día de hoy dentro de las últimas 24 horas. Igual y mirándolo por quién ha subido más en los últimos 7 días, tenemos que Nier en los últimos 7 días ha retornado un 40%, bastante poderoso. Y bueno, aquí tienen otras más. El día de hoy, ya saben, vamos a hablar de Nier. Va a ser el primer video de criptos de manera detallada que voy a comenzar a hacer. Así que si es la primera vez que encuentras este canal, ya sabes, dale tu like a este video o suscríbete. O por qué no, ambos. Va, continuamos. ¿Qué tenía por acá? Acá había entrado el protocolo en sí. Un poco de CoinMarketCap para que se familiaricen. Acá ustedes pueden ver los precios. De hecho, con esto deberían poder entrar a TradingView. Ah, mira, qué interesante. Le saca un pop-up para poder utilizar TradingView aquí mismo. Súper, excelente. ¿Qué más tenemos por aquí? Es interesante notar que su MarketCap o capitalización bursátil es de 7.800 millones. Es la número 17 de todas las criptomonedas activas. O sea, es grandecita en realidad. Ya no está tan abajo. Está en el número 17. El número 17 de 9.820. Ojo, interesante eso. Aquí ustedes pueden ver su website. Y acá tienen un link al whitepaper. El whitepaper, si es que es la primera vez que escuchas esto, es como la descripción, el diseño, la definición de la blockchain o de la criptomoneda. Y tienes también el enlace a GitHub. Para los que somos developers, en GitHub ustedes pueden encontrar todas las herramientas relacionadas para construir en esta blockchain. Acá ustedes pueden ver los tweets relacionados a NIR Protocol. Bueno, acá tiene hashtag Bitcoin, pero por acá había NIR. Y pues ustedes pueden revisarlo, ¿no? Conceptalize es a Community Operated Cloud Computing Platform. Claro. De hecho, de esto vamos a hablar de por qué se le considera una plataforma de computación o de procesamiento computacional en la nube. Public Blockchain, Blockchain Pública con capacidad de programar contratos inteligentes adentro. ¿Vale? Entonces ustedes pueden revisar acá los tweets y pueden encontrar más información. De hecho, acá hay un análisis técnico que me gustó. Que es justamente la directriz bajista de la cual estábamos hablando y que la había roto. ¿Ok? Ahora, según esto, el siguiente target es este valor que lo podemos ver rápidamente aquí. El primer target sería los 9 dólares. O sea que, si aún no te has suscrito, esto puede llegar hasta los 9 dólares, les dije, ¿no? O sea, inicialmente. Tenemos ahí un 22% de retorno. Interesante, en realidad. Súper interesante. Pero en realidad yo le veo mucho más. Ahorita vamos a llegar a eso. Dale. Entonces vamos a entrar súper rápido al Website y al White Paper. El Website está acá. Ustedes pueden entrar a ReadDocs o crearse una cuenta. Y el White Paper está acá. De hecho, básicamente lo que ellos dicen o lo que ellos proponen es crear una web descentralizada. En donde los validadores sean las personas que tienen en juego su inversión en NIR. Principalmente es eso. Es un Proof of Stake para las personas más técnicas. en donde si tú promueves un comportamiento equivocado, ese dinero que tú tienes invertido en la plataforma como colateral de que tus acciones sean las correctas, pues si tú te comportas maliciosamente, ese dinero se pierde. Ahora, al ser Proof of Stake, si tienes más dinero como colateral, tu voto pesaría más. Pero lo mismo, si sale algo mal y eres culpable, entonces ese dinero se perdería. Es una forma de incentivar el comportamiento correcto de validación de los procesos, básicamente. Entonces, gran parte de lo que llegué a leer del White Paper ataca las razones de por qué la centralización que tenemos actual de la web, como los proveedores de nube, como por ejemplo Google Cloud, Amazon Web Service. Mucho habla de que actualmente tu data es vendida, tu data es vendida a las grandes plataformas para que luego ellos mismos puedan ofrecerte publicidad muy específica hacia ti, como sabemos que pasa, ¿cierto? Y te habla, ¿no? También de que en un sistema centralizado, pues el desarrollador es el que tiene el control de la actualización del código, de lo que sea, que es cierto. La plataforma donde tu información o tu data está almacenada, ellos también son dueños de tu data, básicamente. Y pues, obviamente, quien tiene principal injerencia aquí es quien maneja los servidores, en donde está funcionando esta aplicación. Si ellos deciden bajarse esos servidores o apagarlos, tu aplicación ya no existe. Entonces, podemos decir que tu código, tu data, tu aplicación, el internet, básicamente, no tiene nada de libre para ti, ¿no? Que siempre va a ser de alguna u otra manera va a estar todo relacionado a específicos dueños, que son los proveedores de las plataformas web, de los servidores. Como les dije, en donde mayormente tenemos casi un gran porcentaje de las aplicaciones funcionando, ahora, hoy en día, con todo el despegue de lo que es la nube, pues, principalmente, tenemos a Microsoft con Microsoft Azure y Google Cloud Platform y Amazon Web Service. Ahora, esto es así. O sea, la mayoría, les doy mi opinión como desarrollador. Ahora, esto es así. Actualmente, si tú quieres subir una aplicación y quieres que escale, quieres que llegue a mucha gente, es bastante sencillo hacerlo a través de esas tres plataformas. Lo que propone NIR, justamente, a lo largo de este white paper es que se compartan computadoras de las personas que están unidas a la blockchain y todo ese poder computacional sirva para las aplicaciones que se puedan levantar en la blockchain. Claro, hay todo un tema de economía detrás, de incentivación, si es que esa palabra se puede utilizar, para que las personas, uno, creen aplicaciones ahí, y dos, que hayan computadoras que estén dispuestas, disponibles, a prestar sus recursos para validar las transacciones, para dar este poder de cómputo, para que las aplicaciones puedan correr, justamente. Solamente, como algo breve, les quiero mencionar que tu aplicación, o sea, el YouTube, por ejemplo, o cualquier aplicación que tú utilices en tu celular, el código, eventualmente, está almacenado en otra computadora en otro país, probablemente. Y desde ahí, tú, con tu celular, te conectas a esa aplicación que está en otra computadora en otro país, y esa computadora, o en otro país, te manda la información a tu celular, los procesos se ejecutan en esa computadora externa. O sea, al final, todos son computadoras, en mayor medida o en menor medida, pero al final es un disco duro, es memoria, básicamente. Entonces, tú puedes tu computadora ahora mismo hacer que funcione como un servidor, en realidad. Y es lo que propone NIR, que cada persona que esté involucrada como validador, que preste o alquile, en todo caso, el potencial computacional de cada computadora para hacer la validación de las transacciones que puedan haber a través de la blockchain. Entonces, claro, al tener toda esta tecnología descentralizada, o mejor dicho, en diferentes computadoras, creas este efecto de descentralización, porque tu aplicación ahora va a correr y va a ser validada en diferentes computadoras, no solamente en la computadora de una sola persona. ¿Qué más les puedo comentar específicamente? Acá te habla de cómo NIR funciona, que es básicamente lo que les acabo de decir. Sí, acá justamente dice la plataforma NIR requiere o el uso, o los usuarios o los desarrolladores que le den cierta compensación por el uso de los recursos computacionales a los operadores de la comunidad. Estos operadores, cuando proveen este tema de recursos informáticos, crean la infraestructura, entonces los operadores o los nodos validadores, como le queramos llamar, deben ser compensados por eso. Y por ahí mencionan, y luego mencionan que se tiene que pagar, pues, este procesamiento, las transacciones o el almacenaje de la data con el NIR token. Acá está una de las partes que me parecen más interesantes. En el lado de la oferta, los operadores de los nodos validadores y otras partes fundamentales de la infraestructura necesitan ser incentivadas a proveer ese servicio, crear la nube de la comunidad, de Community Cloud. En el lado de la demanda, los desarrolladores y los usuarios finales de la plataforma que están pagando por ese uso necesitan poder hacer uso de la plataforma de una manera que sea simple, limpia y consistente. Va, acá un poco más adelante te explican un poco más de todo lo que es el proof of stake, que acá te está mencionando, de hecho, para asegurarte que todo lo relacionado o los procesamientos computacionales sean ejecutados correctamente, se necesita que tengas una porción de tu inversión en los NIR tokens que garantice sus resultados. Si estos resultados son encontrados o son considerados como inadecuados, fallidos, la persona que tiene parte de su inversión como colateral perdería estos tokens. Entonces tú así lo incentivizas, esa palabra existe, para que haga las cosas correctamente. Te habla algo más de los costos de transacción que son pagados en NIR tokens, también te habla de un costo de almacenamiento, esto es almacenamiento de la data, para que tu data no esté almacenada, ponte en Google Cloud Platform, por ejemplo, sino en la infraestructura de NIR. Te está hablando también de los recursos computacionales que existen, el resharding, que es una metodología para hacer que la distribución de los procesos sea distribuida entre diferentes nodos y así pueda ser mucho más rápido. Entonces básicamente lo que te habla a lo largo del white paper es oye, te voy a asegurar procesamiento rápido, data aislada, de que sea vendida, o sea, que no esté en las plataformas que venden tu data. Y también una compensación hacia las personas que estén dispuestas a ofrecer su poder computacional. Además de también una plataforma en la cual los desarrolladores y los usuarios puedan crear aplicaciones que sean fáciles. ¿Ok? Hasta ahí con el white paper. Si no, me voy a pasar, como siempre, 20 minutos. The Environment... Ah, acá hay un logo de GitHub, entonces esa es la página. Estuve revisando esto, está bastante sencillo de codear, de desarrollar en NIR en realidad. Súper rápido les comento que si ustedes van, por ejemplo... Que por cierto, ¿ustedes se vieron la pelea de Ryan García? Estuvo muy buena. Si ustedes colocan por acá NIR... Vamos a poner token, code, JS. Miren, este video que está acá, que se llama BuildTreeJavaScriptDabs, o DecentralizedApps, solamente lo menciono, está súper sencillo de implementar en realidad. Vamos a ir un poco más rápido. Es bien sencillo a crear un frontend en React por el lado del cliente, Tiene sus decoradores aquí y todo. Y es bastante sencillo crear contratos inteligentes, smart contracts, porque al final... Es JavaScript en realidad. Es JavaScript, si se dan cuenta. Export a sync function es JavaScript, está súper sencillo. También puedes escribir código en TypeScript y lo transpila a JavaScript. Entonces está bien sencillo crear código con esto. Entonces yo le daría el check del tema de desarrollo de aplicaciones. Porque a diferencia, por ejemplo, de Ethereum o de otras tecnologías, tú tienes que crear un... Tienes que tener un Ethereum virtual machine. Este es más conocimiento en realidad. En cambio, al ser esto JavaScript y JavaScript, al ser uno de los lenguajes de programación más conocidos, se hace súper sencillo construir aplicaciones. Y como les dije, trabaja con React por debajo. O mejor dicho, es una extensión de React para... Además con ciertos decoradores para conectar con la wallet o con el contexto, mejor dicho, de NIR. Y eso. O sea, se hace súper sencillo crear una aplicación ahí. Entonces por ese lado, súper check. Por el lado del desarrollo. Sí lo veo bastante fácil de implementar. ¿Ya? Entonces, ya les había hablado de esto. Les hablé del white paper. Les hablé también de la comunidad. Vámonos al análisis técnico, entonces. Si nos vamos al análisis técnico, de hecho, mientras estoy hablando, ya llego a 7.41. Yo les comparto... Y esto es disclaimer, ¿eh? Yo compré hace un momento, antes de hacer este video. Entonces, estoy haciendo este video diciéndoles que ya he comprado esta... Esta cripto. Bajo mi propio riesgo, ¿vale? Igual y mañana esto puede ir... Volver a este... A esta directriz bajista y meterse y caerse hasta por acá. Por ejemplo, hasta 4.47. O sea, son criptos. Y ustedes saben que hay mucho riesgo con las criptos, en realidad. Si nos vamos al semanal... Ojo, estoy mirando en semanal. Miren dónde están las EMAs. Las Exponential Moving Average. Tenemos a la EMA de 13 semanas. Que sirvió como soporte en esta última caída. Estamos viendo los famosos Golden Cross. O cruces de EMAs. Por ejemplo, estamos viendo la EMA de 55. Que es la verde. Cruzar hacia arriba la EMA de 100 semanas. Lo cual también es una señal muy positiva, en realidad. Hasta el momento es la primera vez que se está dando el cruce hacia el alza. Si nos vamos al diario, también podemos ver cruces interesantes, ¿no? Bueno, de hecho, desde hace rato ya hubo este cruce de la media exponencial de 13 sobre las demás. Y, claro, ustedes saben que eso es una señal muy poderosa. Y podemos ver, pues, que desde ahí hasta la actualidad ha subido un 400%, o sea, 5 veces. Noten que el RSI en el diario no está para nada sobrecomprado. Entonces, tenemos bastante espacio como para irnos hasta 79, por ejemplo, en RSI. Lo cual, desde mi opinión, es mucho más que subir hasta 9. O sea, que el 22%, al menos en este breakout que estamos viendo, yo lo veo con altas probabilidades. Grandes probabilidades. Este breakout, como les digo, esta ruptura de la directriz bajista, al menos nos debería reportar un 20%, en mi opinión. ¿Va? Ustedes ya saben que esto no son consejos financieros, no son recomendaciones de compra. Siempre aclarándoles que esto mañana puede tranquilamente irse hasta 3, hasta la media de 200 días y caer 40%. Ojo, son criptos, son muy salvajes en realidad. Otra cosita que les quería mencionar era, miren, Nier tiene una peculiaridad que ya ha pasado dos veces. Tenemos este canal bajista, aquí. Y cuando nosotros vemos que rompe el canal bajista, miren hasta dónde se va. Llegó a un máximo de 283% antes de comenzar a bajar. Ya. Si ustedes lo miran acá, otra vez, cuando rompe el canal bajista, se mete otros 200. Claro, dijimos que era como 8, ¿no? Como 9, más o menos. Ajá, sí. Más o menos hasta 9 son otros 200%, si se dan cuenta. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros deberíamos ver un 200% a partir de acá. ¿Qué sería? 200% a partir de aquí debería ser más o menos por acá, ¿no? Por 22 aproximadamente. Sin embargo, nosotros tenemos los máximos anteriores en 20. Entonces, inicialmente yo les diría, mira, este breakout nos puede llevar hasta los 20, que representan un 183%. ¿Cuánto tiempo? Pues, veamos. O sea, ¿cuánto tiempo se demoró de acá para acá? De acá para acá se demoró 61 días. De acá para acá se demoró 36 días. Así que, quién sabe. Puede ser que se demore otros 36 días más. Y podría llegar, pues, como les digo, hasta los 20. Veo varias señales. Y, ojo, también, si se vuelve a meter debajo de esta directriz, todo lo que estoy diciendo se anula. Y tendríamos que pensar entonces en esta zona, probablemente, esta zona de acá exactamente, que es donde rebota al alza. Aquí y aquí. Probablemente el valor de 6 sería nuestro stop loss. Lo voy a colocar súper claro. Stop loss sería el valor para esta línea. Y, como les dije, principal target sería este de acá, 9, y el siguiente target sería aproximadamente en 20. Igual, y para los que son súper fans de los retrocesos de Fibonacci, que son súper interesantes, ponemos uno acá, hasta la caída, y tenemos eso, ¿no? Entonces, con esto sabríamos, por ejemplo, que los siguientes niveles a visitar, aparte del 8.3 o un poco más, quizás, hasta 9, sería, pues, el de 50, que no necesariamente se para ahí usualmente, sino tiende más a pararse en el de 61, que es en el de 13, ¿no? Que ya sería, básicamente, un 100% casi. Entonces, eso. Sobre el análisis técnico, ya les hablé de lo demás. Y, por último, quiero cerrar con el tema de inteligencia artificial. Estuve chequeando qué tiene que ver aquí con Gemini. Estuve chequeando qué tiene que ver Nier con la inteligencia artificial. Y de todo esto, lo que me llama la atención más es el hecho de que Nier, al brindarte una plataforma en donde se pueden manejar los datos de maneras descentralizadas, justamente permite el ambiente, es el ambiente, se podría volver el ambiente adecuado para probar modelos de inteligencia artificial con data que sea descentralizada o, al menos, con data que haya sido brindada a la plataforma, a la infraestructura de manera intencional y no robada como, robada entre comillas, no tomada como lo que hace Google y Amazon, ¿no? O sea, nosotros, la postura de todas estas plataformas de la blockchain al final es mira, tú tienes que usar Google porque al final todo está en Google, tú usas Instagram porque básicamente todo el mundo está en Instagram y es gratis, pero es gratis porque tú eres el producto, ¿no? Porque tu data es el producto. Entonces, la postura de todas estas plataformas de blockchain es oye, no seas víctima de este robo de información si es que no quieres, entonces te proveemos una plataforma o una infraestructura en donde tu data no necesariamente tiene que ser tomada por las grandes compañías. Esa es la postura de las, o mejor dicho, de varios proyectos blockchain. Entonces, lo que te dice aquí es oye, mira, nosotros te proveemos una infraestructura donde va a haber data para poder entrenar tus modelos y es una data que voluntariamente ha sido compartida en la infraestructura, ¿no? Y así podrías, como tienes una red de nodos o de validadores o de computadoras interconectadas y todas esas computadoras comparten su poder computacional tú podrías testear entonces tus aplicaciones de inteligencia artificial en esa plataforma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Claro, justo esto es lo que yo les decía. El desarrollo de IA tradicional involucra a las grandes compañías, organizaciones juntar mucha información para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Y todos estos modelos o entrenamientos son vistos como black boxes. O sea, no sabemos qué hacen con la data adentro, cómo lo entrenan. Entonces, eso siempre genera cierta suspicacia sobre... Vallas, ¿cómo se decía esto en español? Ah, sesgo, sesgo, sesgo. Sobre el sesgo que pueda haber, que pueda estar sesgada esa información, la responsabilidad que pueda haber sobre el uso de esa información y si es justo o no es justo, ¿no? La inteligencia artificial descentralizada lo que trata es resolver estos issues, estos problemas, creando un approach o una postura más open source, más abierta y controlada por los usuarios. Como les digo, son los diferentes validadores en la infraestructura. Y te habla, pues, aquí de la data distribuida. En un sistema centralizado, una sola entidad controla la data. En los sistemas de distributed o data distribuida, la data se distribuye en una red de usuarios. Entonces, eso. Eso básicamente es lo que les quería mostrar. Creo que hemos hecho una revisión interesante de NIR. Se ve muy interesante respecto a temas de análisis técnico. Así que déjenme sus comentarios. Y si llegaste hasta acá, no te olvides de compartir este video. Dale tu like y suscríbete al canal. Chao, chao.